Muy buenas a todos chicos y bueno, parece ser que el Barcelona ya encamina la vuelta de Neymar Así está la situación, vamos a ello Bueno pues según Globosport, el Barcelona ya encamina la vuelta de Neymar El portal brasileño asegura que José María Bartomeu ya ha hablado con el staff de Neymar Según Globosport, Untiti, Dembélé y Rakitic podrían ser moneda de cambio del crack Es decir, hay un plan específico para fichar a Neymar y es este que os digo aquí La idea es que el Barcelona pague en torno a 100 millones de euros al Paris Saint-Germain y ceda a algunos futbolistas Los nombres más fuertes serían Untiti, Dembélé y Rakitic Es decir, el Barça quiere ofrecer 100 millones aproximadamente Y luego uno de esos futbolistas puede ser 100 millones más Dembélé, 100 millones más Rakitic o 100 millones más Untiti Y si aceptan bien y si no, pues el Barça seguramente suba la oferta Esto me parece un poco locura, lo digo de verdad A ver, yo Neymar ya dije que no lo traería ahora Creo que hay opciones mejores, creo que su etapa ha pasado Creo que es muy bueno, tiene mucho talento Pero es que me genera muchas dudas Uno, sabemos que su marcha ha sido bastante conflictiva Se fue de una manera que a mí no me gustó nada Se fue de una manera fea del club Así que a mí eso ya no me gusta Luego, sus lesiones Tiene una lesión en el tobillo izquierdo Lleva dos años arrastrando esa lesión Por lo cual, me preocupa Me preocupa porque, hombre, a ver Una lesión vale, pero tantas ya empieza a ser algo Un poco preocupante y a tener en cuenta Y después lo último y la tercera Es que Neymar tiene un entorno que a mí no me gusta Todo lo extradeportivo que conlleva tener a Neymar Es un ambiente que creo que no es favorable para un equipo Para un vestuario Así que a mí Neymar me encanta Pero considero que traerlo de vuelta es un error Es un error Que por supuesto, lo dije mil veces Si llega va a rendir fijo Pero creo que el Barça va a tener que pagar mucho Si quiere traerlo Y es que claro, si viene Neymar Griezmann ya no viene Porque es que no es viable que el Barça pueda traer a los dos Ni es viable que puedan fichar a un central de garantías A un lateral izquierdo de garantías No es viable Porque no hay dinero Y es que si nos vamos a arruinar Para traer de vuelta a Neymar Un futbolista que era nuestro No sé, es absurdo Y encima, bueno Si son 100 millones más Rakitic No sería malo del todo Eso es verdad Creo que por Rakitic sería bueno Pero claro, Rakitic está valorado aproximadamente en 40 o 50 millones Entonces claro ¿El Paris Saint Germain dejar escapar a Neymar por 140 o 150 millones? Ni de coña Vamos, imposible Un Titi está valorado aproximadamente por ahí también 50 o 60 ¿160? Tampoco Creo que el único cambio que vería el Paris Saint Germain Algo posible Serían 100 millones más Dembélé Que Dembélé está tasado en 100 millones Por lo cual Serían 200 millones Para recuperar a Neymar Pero es que está asedando a Dembélé Que para mí tiene un potencial en duerme Que para mí es muy bueno Que sí que tiene lesiones Pero eso se puede mejorar Eso se puede solucionar con una buena dieta Con un buen trabajo, etc. Y Dembélé tiene mucho más margen de mejora que Neymar Dembélé es muy joven Tiene 22 años 22 años Tiene una calidad enorme Mucho talento Simplemente hay que saber cómo llevar a este futbolista Pero vamos, 100 millones más Dembélé Para mí sería un error bestial Para mí, vamos Seguramente haya mucha gente que esté encantada Porque estoy leyendo Que hay muchos barcelonistas que quieren la vuelta de Neymar Respetable, eh Respetable y coherente Incluso porque, oye, vamos a ver Es muy bueno Como ser es muy bueno Y sabemos que Neymar Como esté concentrado Y esté centrado en el fútbol Es bestial Pero es que el problema es ese ¿Cómo viene Neymar? ¿Viene con humildad? ¿Viene como que ha fracasado? Porque es la realidad Ha ido allí, ha fracasado Y viene como a su humildad O viene como de divo Y viene aquí, vengo de fiesta con los amigos Ese es el problema Que no sabemos en qué plan vendría Neymar Yo pienso que vendría con humildad Es lo que pienso yo Que vendría con humildad Me he equivocado Me he ido Y que he querido volver Porque allí no soy nadie Sin el Barcelona, etc Yo pienso que vendría en ese plan Y también dicen que Bartomeu va a exigir a Neymar Uno Pedir perdón públicamente Que se equivocó al irse Etcétera, etcétera Y dos Que retire la denuncia que tiene contra el club Que esa es otra Estamos intentando fichar a un futbolista Que tiene denunciado al Barcelona Es que es absurdo Es absurdo Así lo dicho Según Globosport El Barça ya encamina la vuelta de Neymar Ya están negociando fuerte por él Y aparte dicen también Que el vestuario le habría pedido A Bartomeu Que intente el fichaje de Neymar Este verano Y ya sabemos que el vestuario Pesa mucho Tiene mucha palabra Messi Suárez Piqué, etcétera Habrían pedido la vuelta de Neymar A Bartomeu Y que hiciese todo lo posible Por lo cual Parece ser Que el Barça va a ir con todo por Neymar Lo van a intentar No se sabe si lo van a fichar Si no lo van a fichar Pero que el Barça lo va a intentar Sí Seguro Vamos Es oficial El Barça va a por Neymar Lo conseguirá No se sabe Harán una locura Puede ser Porque según esto Y según lo que está aquí sonando 100 millones más de Mbélé, etcétera En fin Vamos a ver qué pasa Pero El Barcelona ya encamina la vuelta de Neymar Al Camp Nou Bien, pues dejad en los comentarios Qué os parece esto Qué os parece la posible vuelta de Neymar Al Barcelona Os gusta, nos gusta Cómo os parece esta operación 100 millones más un futbolista Que podría ser un titi de Mbélé o Rakitic Qué os parece esto Una buena operación O una mala operación Y sobre todo ¿Aceptaría el PSG esto? O creéis que no Que ni de coña Dejadme en todos los comentarios Por supuesto Dejadme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!